Juro que después del incidente que pase el día de ayer, viernes 13. Jamás volveré a entrar a ese maldito juego, ese juego que actualmente no me deja dormir por las noches, ya que siento que ese espíritu puede venir por mí, y hacerme pagar por lo que hice. Si quieres saber todo lo sucedido y la razón por la que no volveré a entrar al juego MedCity, te recomiendo que te quedes a oír esta historia que me pasó justo el viernes 13 de ayer. Viernes 13, Julio del 2018. Un día como cualquier otro, madrugué para ir al colegio, que es el sitio en donde sinceramente me gusta más ir, ya que tengo a varios amigos que les gustan las mismas cosas que yo, y pues tenemos harto en común, entre ellas se encuentra Roblox. Cuando llegué al colegio lo primero que hice fue irme donde mis amigos a los cuales también les gusta Roblox, y al momento de estar con ellos nos pusimos a hablar sobre las nuevas actualizaciones que han hecho en varios de los juegos, y al transcurso de la conversación, un amigo cayó en cuenta de que era viernes 13, y que en ese día varios juegos de Roblox se volvían algo extraños, tal al punto de ser muy tétricos y miedosos. Yo por lo menos no creía nada de eso, me parecía algo tonto y ficticio, algo que era irreal y que mi amigo solo se lo estaba inventando. Pero él seguía contando más o menos lo que pasaba en ciertos juegos ese día, entre ellos el que más destaco fue MedCity, ya que decía que era el juego en donde las cosas cambiaban totalmente los viernes 13, así que le dije que dejara de decir tantas bobadas, que esas cosas no pasaban ya que era un simple juego y nada que tuviera que ver con lo paranormal se podía manifestar en algo como eso. Además que MedCity era uno de mis juegos favoritos, y no me gusta que hablen mal de él. Él simplemente seguía hablando de las cosas que pasaban si lo jugaban ese día. Simplemente seguía y seguía. Hasta que llegó el punto en el que casi gritando le dije que ya se callara y que por favor deje de inventarse cosas solo por servir un estrece. A lo que él me responde. Bueno, pero si, es que valoran sus vidas. No se vayan a meter a MedCity hoy a las 11 y 59 de la noche. Una vez acabada la jornada escolar y ya regresando a nuestras casas, mientras iba caminando hacia la mía, me quedé pensando en lo que dijo mi amigo sobre no conectarnos hoy a las 11 y 59 de la noche, trataba de no ponerle tanta atención a ese pensamiento que tenía. Pero igualmente se me venía a la mente. Una vez que llegué a mi casa, lo primero que hice fue prender el computador y buscar información sobre qué pasaba si uno se conectaba a MedCity a las 11 y 59 de la noche los viernes 13. Y después de unos minutos buscando y buscando, no encontré nada, por lo que ya estaba más que confiado que era falso. Pasando el día lo único que hice en la tarde fue jugar Roblox, hasta que fue la noche, y de la nada se me venía todavía el pensamiento de jugar MedCity a las 11 y 59, trataba de no pensar en eso pero igual volvía y volvía. Así que simplemente ya para despejar todas mis dudas y comprobar que esto era totalmente falso, decidí conectarme hoy mismo a MedCity a las 11 y 59 de la noche. Por suerte mis padres estaban viajando y podía tener el computador todo el tiempo que quisiera sin que ellos me dijeran nada. Así que simplemente esperé a que fuera tal hora para conectarme a MedCity. Después de esperar varias horas llegó el momento, eran exactamente las 11 y 59 de la noche, y lo que hice fue irme a la página de Roblox rápidamente y abrir el juego. El juego cargó rápidamente, y me metió a un servidor el cual a primera vista se veía normal, hay harta gente como es de esperar en MedCity. Lo que hice en ese momento era ir caminando por todo el mapa a ver si había o ocurría algo extraño. Me la pasé harto tiempo caminando y caminando y no pasaba nada, así que mire la hora y todavía eran las 11 y 59, la verdad no le puse mucho cuidado así que seguí explorando el mapa. Después de seguir explorando el mapa harto tiempo y no encontrar nada volví a mirar la hora, y para impresión mía seguían las 11 y 59 de la noche, mi reacción fue algo confusa pero a la vez he tan nerviosa, así que lo que hice fue quedarme viendo el reloj que hay en mi cuarto un rato hasta que cambiara de hora, pero para sorpresa mía, nunca cambio. Mire la hora de todos los relojes que habían en mi casa, y todos marcaban las 11 y 59 de la noche, así que aquí realmente me comenzó a dar algo de miedo, traté de prender el televisor, pero no prendía, traté de llamar a mis padres, pero no respondían. Simplemente era un ambiente muy extraño y algo terrorífico, así que escuche que algo sonó en mi computador y rápidamente fui a ver qué era, pero al momento de ver la pantalla seguía el juego normal, solo que había un tipo delante mío el cual se veía bastante extraño, su nombre correspondiente era, guest 839, lo raro de este personaje es que no tenía cara, y aparte de ser un guest podía hablar, así que el tipo me dijo, veo que eres una de esas personas que son muy curiosas. Así que al momento de decirme eso, yo lo único que intenté hacer era irme para otro lado pero no podía, lo único que podía hacer era chatear y ya, era como si el teclado solo me pudiera servir para escribir en el chat, pero no para jugar, muy extraño. Así que el tipo me dijo, es inútil, por más que lo intentes no podrás escapar. Ahora lo que harás será esto, te daré dos cosas a elegir. La primera es que hagas lo que yo te diga a partir de ahora para que no hayan consecuencias para ti. O la segunda es simple, cerrar el juego y ver qué es lo que te espera de ahora en adelante. 10 segundos para elegir. Yo hasta este punto ya estaba muy espantado y asustado, y viendo todo lo que está pasando, accedí a la primera opción, hacer lo que él dijera. Una vez que le dije eso al tipo él me respondió, me alegra saber que has escogido esa opción, ahora, en este momento deberás escribir lo siguiente en el chat. Cuando escribí eso y le di a enter, inmediatamente el juego se cerró y se abrió otro. Este se llamaba igual que el original, MedCity, hasta la imagen del juego era exactamente igual. Al momento de entrar fue cuando me entró el terror total, mirando alrededor vi que todo estaba completamente terrorífico, extraño, horrible, y muchas otras cosas que simplemente a cualquiera lo pueden impactar totalmente. Mirando alrededor me encontré como a un tipo de esto oscuro o algo así, a lo que él me dijo. Hola mi amigo, para que no pases por ninguna consecuencia catastrófica deberás hacer lo siguiente. Deberás matar a 50 personas en menos de 5 minutos, al momento de acabar los 5 minutos automáticamente te teletransportarás otra vez donde estoy yo, y si lo hiciste bien, pues felicidades ya que no tendrás nada catastrófico en tu vida, pero en el caso de que no, prepárate para lo que te voy a poner a prueba de ahora en adelante cada día de tu vida. Pero antes de eso necesito saber si lo vas a hacer o no. Sí. Entonces rápidamente le dije que sí, que lo haría antes de que acabara el tiempo. Al momento de matar a una persona, sonaba un grito horrible en el juego, como si realmente esa persona estuviera muriendo en la vida real, lamentablemente me tocaba seguir y seguir, lo hacía pensando en salir rápidamente de aquí sano y salvo. Eran 50 personas, y solo 5 minutos, así que tenía que ser muy veloz. Faltaban 10 segundos para que ya se haya concluido los 5 minutos, y había matado a 49 personas, pero no encontraba a nadie más. Los 5 minutos acabaron, y automáticamente me telentransporte donde el guest. A lo que... Enhorabuena lo has conseguido correctamente. Si lo sé, sé que has matado a 49 personas hasta ahora, como también sé que ya no hay más personas aquí para que puedas acabar con sus vidas. ¿Eh? Pero yo le respondí, pero me falta una persona y no encuentro a nadie. Lo que quiero decir es que tú eres la persona número 50. Y lo único que debes hacer es acabar con tu propia vida, fácil no. Estás aquí, no necesitas buscar a alguien, simplemente atraviesate esa espada en el corazón, tal y como se lo hiciste a las 49 personas anteriormente. No haré eso, no me quitaré la vida. ¿Por qué no? Tu vida ya no vale nada, si decidieras elegir vivir escapando de aquí, te haré la vida imposible, podría quitarte a tus padres, podría hacerte pases por una enfermedad mortal, cualquier cosa que simplemente haga que tu vida no vala la pena. Es eso o matarte aquí y ahora, así no pasarás por nada malo que te haga sufrir en tu insignificante vida de ahora en adelante. Entonces, afrontaré cualquier consecuencia. Muy bien. Veamos si tus padres llegan sanos y salvos de su viaje.